Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Soy Alex Álvarez, fisioterapeuta experto en el tratamiento y la prevención de lesiones en la carrera a pie. En esta cápsula quería hablaros de la evolución del calzado de carrera a pie, de running. Y con ello empiezo diciendo que el hombre ha ido descalzo durante toda su vida y su pie prácticamente no ha evolucionado en los últimos dos millones de años. El primer calzado del cual conocemos su existencia date de hace 5.500 años. No sabemos si hace 5, 10, 15, 20, 30.000 años que vamos con calzado, pero sabemos eso. Fue encontrado en un yacimiento de Armenia y estaba en muy buenas condiciones. Consistía en una pieza de cuero que envolvía el pie y se ataba por encima. Un calzado, estaréis de acuerdo, que es ultra minimalista. En los años 60, 1960, ya mucho más en la actualidad, vemos que el calzado de carrera es un calzado ultra minimalista, con cero drop, muy flexible y sin amortiguación. En los años 70, el calzado de carrera sigue siendo ultra minimalista. En los años 80, el calzado de carrera empieza a ganar un poco de grosor, un poco de amortiguación, pero sigue siendo un calzado, personalmente para mí, minimalista. Y es interesante saber que la gente competía y entrenaba con el mismo calzado en esa época. El año 90 es el año en que empieza a aparecer la tecnología. Vemos que es un calzado con una cúpula calcánea rígida para el control de la pronación. No hay que olvidar que en los años 90 la pronación era vista como algo dañino para el cuerpo, algo que era potencialmente lesivo. Empieza a haber muchas otras tecnologías como el color. Marketing, que luego haremos una pequeña pincelada. En el año 2000 empieza la amortiguación en el calzado, era la moda la amortiguación. Y en el 2008 se llegan a drops, inclinación del retropie con el antepie, de hasta 22 milímetros. ¿Qué ha pasado en los últimos años para convertir el calzado en un monstruo tecnológico? Hay que saber que la tecnología en el calzado se mejora año tras año con la esperanza de reducir la incidencia de lesiones en la carrera a pie, algo que no se ha conseguido. ¿Qué pasa con el calzado de competición? En los años 60 y en la actualidad vemos que el calzado de competición es muy similar, características muy similares. Ya no solo hablo del calzado de pista como vemos en la fotografía, hablo también en semifondo, en fondo, en todo tipo de competiciones de running. En 2016 vemos que hemos llegado a la apogeo en cuanto a tecnología y si os describo un poco lo que vemos en el calzado, las marcas lo escriben y todo en el calzado, vemos que hay un talón resalzado que consigue que haya drop en el calzado, suela amortiguada, estabilizador calcáneo, tecnología para el control de la pronación, soporte de arco y una suela específicamente rígida que dice al pie por donde ha de moverse. Nuestro cuerpo sabio ya sabe nuestro pie por donde ha de moverse. Unas preguntas retóricas, os las dejo para que reflexionéis. ¿En qué medida la fabricación moderna del calzado de running, soporte, estabilidad y amortiguación previene la aparición de las lesiones? ¿Es que nos ha concebido mal la naturaleza? ¿Estamos tan mal adaptados al medio que necesitamos de toda esta tecnología? Reflexionad sobre ello, lo que si os puedo decir es que el calzado no es la principal causa de lesiones en la carrera de pie. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!